Estamos con el profesor Onésimo Esteban de la Cruz, enlace institucional de la CERVA aquí en el municipio de Alamo de Mapache, Baracruz. Maestro, van a tener un importante evento el próximo, bueno, este fin de semana, aquí en las instalaciones del Centro Reps, también ubicado en el Elegido Pueblo Nuevo. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Antes que nada, buenos días. Ah, pues buenos días. Pues mira, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la coordinación que tiene el profesor Arguelles aquí en el municipio de Alamo de Mapache, que está haciendo una invitación a todos los maestros para que acudan a el curso previo a la evaluación. Todos los maestros que van a ser evaluados en el mes de noviembre estarán tomando un curso el próximo sábado, de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, aquí en el Centro Reps. Bueno, pues es interesante, sin duda alguna, profesor, todas las actividades que se desarrollan en esta instalación, que se encuentra, pues, completamente rehabilitada después de que estaba en desuso. ¿Alguna otra actividad que van a estar desarrollando en los próximos días? Pues mira, pues sí, tenemos una agenda llena, porque los maestros acuden a este espacio que siempre habían anhelado tener para realizar sus cursos, ahora está en funcionamiento y pues tenemos cursos de consejo técnico escolar, tenemos agenda también para las maestras de preescolar y este evento que el profesor Ángel Arguelles promueve es para todos los maestros que deseen tomar ese curso previo al examen que será en el mes de noviembre y nosotros, pues como siempre hemos estado a la vanguardia, a lo que requiera todo lo que se refiere a educación, pues estamos aquí apoyando a todos los maestros. En esta ocasión, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, vía el maestro que es el coordinador, esos son los que están organizando este importante curso. Pues interesante cada una de las actividades que se desarrollan, maestro. ¿Algo más que quiera agregar ya para finalizar? Pues nada, nada más, pues tenemos las fiestas patrias, estamos en la organización de las fiestas patrias, posteriormente daremos a conocer el nombre de las señoritas que serán una señorita patria, independencia y libertad y pues también invitarlos al programa cínico el 16 de septiembre para después continuar con el Magno Restino. Gracias maestro por toda la información que haga con usted a todo el teleauditorio. Que tenga excelente día. Muchas gracias. Gracias.